Habitantes de Valle de Dorado denunciaron ante funcionarios encabezados por Mirta Villalba Somaya el mal estado en que se encuentran las calles, los baches y calles completamente oscuras, así como consumo de drogas en áreas públicas. No solo eso, algunas áreas están completamente intransitables para los peatones debido a que comerciantes de la zona y ambulantes se han apoderado de ellas. A excepción de la avenida principal, la mayoría de las calles se encuentran en un pésimo estado, algo que se reproduce en la ciudad. No son baches, son cráteres, dijo uno de ellos. La alcaldesa se reunió con los vecinos dentro de su programa estrella Encuentro Contigo. Escuchemos a uno de los vecinos haciendo la siguiente petición a la alcaldesa y su equipo. Hay muchos problemas con respecto a las calles. En su momento se ofreció y se dijo que se iban a arreglar y no se ha hecho. Ya no son baches, son cráteres por ahí que hay en la luz. Pues es la verdad, tenemos muchísimas necesidades que arreglar en las calles. Además tenemos muchos problemas con el alumbrado público. Es bueno que están todas sus objetivos para que abran sus manos. Nota y realmente nos apoyen porque no sea nada más que vengan y al final de cuentas se olviden de las peticiones que uno hace. Asimismo algunos vecinos le echaron en cara a la alcaldesa haber votado por ella para tener un mejor lugar para vivir. Por lo cual hoy su petición son un reclamo señalaron. Pero además le expusieron otros problemas más. Escuchemos a otra de los vecinos. Yo en mi caso yo traigo mi mascota. Andamos por aquí pero siempre traigo mis bolsas para recoger sus desechos. Y desafortunadamente vemos a veces a la gente que los trae y por ahí los deja. Y para finalizar la cuestión de la seguridad privada. En la cuadra donde yo vivo que es Valle de Mencino tuvimos una rachita de dos semanas donde todos los días se subieron a robar tu bebé. Hasta el pedacito más pequeño de cobre por ahí que habían dejado se subían. Los habitantes señalaron estar conscientes de que a veces son insuficientes el número de patrullas y de elementos pero al menos sugirieron debería de haber rondines. Pidieron también banquetas y reconocieron problemas de agua en sus domicilios. Ante la lluvia de reclamo la alcaldesa contraatacó. Porque viene a Valle de Olado, ¿eh? Y se deben 70 millones de pesos de prediar aquí nada más. Entonces sí le voy a decir qué hago. Vecina, lástima que no se animan porque son muy buenos para los dedos en el Facebook para atacarlos. Eso les encanta, les fascina. Yo no vi a otro presidente municipal tan atacado como a mi persona. Finalmente la alcaldesa junto con la mayoría de los funcionarios se llevaron una serie de compromisos para resolver y aminorar las quejas. Desde Radio TG Puerto Vallarta para Canal 44 TV de Javier Santos.